Ok, nos sacamos la gorra y todo lo que tengamos, el señal de respeto a las notas sagradas del himno nacional de Nicaragua. Vamos entonces a empezar con el himno y luego continuamos la marcha detrás del camión. Adelante. 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 ¡Las madres no se rinden! ¡Exigen justicia! Muy buenos días, les saluda Héctor Rosales y me acompaña también Gérald Chávez en esta transmisión en vivo directo hoy desde San José, Costa Rica, donde nos unimos a esta transmisión de la marcha en honor a la conmemoración de la masacre perpetrada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, un 30 de mayo del 2018. Acá encabeza la marcha, acá en San José, Costa Rica, estas seis madres víctimas de la represión, seis madres que lamentablemente perdieron a sus hijos. Sus hijos fueron asesinados, algunos el 30 de mayo y otros en el contexto de las protestas de abril del 2018, pero también en las protestas que se realizaron en diferentes partes de Nicaragua. Por ejemplo, ahí miramos la mamá del monaguillo de León, Saldor Tormus, también miramos también a doña Susana, que es madre de una de las víctimas de Masaya. Vamos, también miramos a la mamá de Gerald Vázquez, que fue asesinado en la UNAM Managua, en la Iglesia Divina Misericordia, cuando se desarrolló el plan de limpieza allí, cuando Daniel Ortega y Rosario Murillo ejecutaron este plan de limpieza. Doña Susana, gracias por estar con nosotros en esta transmisión. Hoy, ¿cuál es el objetivo de la marcha? ¿Qué piden hoy? Seguimos en nuestra lucha, porque sabemos que mañana es 30 de mayo, donde hoy le decimos al gobierno de Nicaragua que no tenemos nada que celebrar, que seguimos en resistencia y seguimos demandando la ruta de la justicia, la verdad y que los crímenes no queden en impunidad. Por ese motivo estamos haciendo esta marcha, contrarrestando la narrativa del gobierno, porque no tenemos nada que celebrar, Nicaragua está de luto. Muchas gracias. También tenemos a doña Marta, doña Marta, su hijo fue asesinado en Tipitapa a cuatro años de esa masacre. ¿Qué le piden hoy a la comunidad internacional también, doña Marta? Pedimos a la comunidad internacional que los ayuden a aclarecer los asesinatos de nuestros hijos, que los asesinatos de nuestros hijos no caen en la impunidad, porque fueron crímenes de lesa humanidad. A nuestros hijos los asesinaron sin tener una arma, a nuestros hijos los asesinaron por salir a marchar, a nuestros hijos los asesinaron solo por levantar una bandera. Entonces pedimos a las instituciones internacionales que los ayuden para aclarecer los casos de todos los jóvenes que fueron asesinados. No hay nada que celebrar el 30 de mayo en Nicaragua. El 30 de mayo no hay nada que celebrar. Que estamos en un grupo nacional para todas las madres. ¡Animé! Siempre en un grupo nacional este 30 de mayo. ¡Levantemos la bandera! ¡Levantemos esa bandera de señal! ¡Te prometo! Pero ha arrancado la marcha en estos momentos, la marcha de apoyo a la próxima de la presencia, apoyo a las madres de abril, a esas madres que lamentablemente les dieron a sus hijos hace cuatro años y todavía no alcanzan esa anhelada justicia. ¡Uno, tres! ¡El pan que saldrá del horno con todo! ¡Uno, tres! ¡Se ven! ¡Se ven! ¡Democracia sí! ¡Dictadura no! ¡Democracia sí! ¡Dictadura no! ¡Sobran las cosas, viva la literatura! ¡Las madres no se rinden! ¡Veci! ¡La justicia! ¡Las madres no se rinden! ¡Veci! ¡La justicia! ¡Las madres no se rinden! ¡Escidia la justicia! ¡Está bien! ¡A dónde van! ¡Y no te van a dar! ¡Ortega! ¡Escucha! ¡El pueblo está en la lucha! ¡Aquí va el pueblo de Nicaragua, marchando, acompañando el luto y dolor de las madres nicaragüenses que un 30 de mayo de 2018 perdieron a sus hijos por una dictadura criminal que mandó asesinar al pueblo! ¡Las madres no se rinden! ¡Las madres no se rinden! ¡Exigen justicia! ¡Las madres no se rinden! ¡Exigen justicia! ¡Las madres no se rinden! ¡Escigen justicia! ¡Las madres no se rinden! ¡Exigen justicia! ¡Las madres no se rinden! ¡Escigen justicia! ¡De casa! ¡De casa! ¡De casa! ¡De casa! Los pueblos que no pueden levantar su ventana en el agua, aquí estamos diciendo presente. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. ¡De que se van! ¡De que se van! ¡Y nunca van de ver! Eran estudiantes, no eran delincuentes. Eran estudiantes, no eran delincuentes. Eran estudiantes, no eran delincuentes. No eran delincuentes los que asesinó la dictadura de Ortega Murillo. No eran delincuentes. No eran delincuentes tampoco los presos políticos de Nicaragua. Los delincuentes están en el poder. Los asesinos están en el poder. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Los alincuentes están en el poder. Aquí es justicia, los hombres no se rímen, aquí es justicia. ¡Los padres no se rímen, aquí es justicia! ¡Arriba esa bandera! ¡Buen día por esa bandera! ¡El señor que protesta contra la dictadura criminal! ¡Los padres no se rímen, aquí es justicia! Bueno, ahora vamos a hablar con otra de las madres que está presente acá. Muchas gracias, doña Azucena. A cuatro años de esa masacre, hoy, ¿cuál es el mensaje que le envía a todos los nicaragüenses? Bueno, el mensaje que le decimos al pueblo de Nicaragua es que las madres siempre seguirán nos exigiendo justicia. Son cuatro años de la masacre donde murieron 19 jóvenes y niños también. Tenemos más de 500 hijos asesinados, hijos que no han aparecido a su cuerpo. Hoy día de las madres celebramos y decimos que seguimos exigiendo la justicia por cada hijo asesinado a Daniel y a Rosario Murillo. Nosotros no quedaremos. Seguiremos diciendo que no te vuelven esos hijos desaparecidos. ¿Cuántas madres no sabemos dónde están esos hijos? Hay hijos secuestrados también que no sabemos en qué cárceles están. Así es que le decimos a Daniel Ortega que Nicaragua está de luta este 30 de mayo. Por todos nuestros hijos y por los hijos secuestrados. ¡Viva Nicaragua libre! Para la gente que nos está viendo, recuérdeme quién fue su hijo, cómo lo recuerda también y cómo fue asesinado. Mi hijo fue asesinado en la operación limpieza el 17 de julio. Mi hijo en Masaya, Monimbó. Él era un hombre trabajador, no era un delincuente. Mi hijo fue asesinado 25 metros antes de llegar a su casa. Hoy, Día de las Madres, yo no celebro nada. Estamos juntos con las otras madres exigiendo justicia y el día 30 de mayo es luto nacional. Es una vergüenza para ustedes que la dictadura haya declarado feriado nacional para tratar de olvidar esa memoria histórica. Ellos quieren olvidar la masacre, pero en el corazón de cada madre tenemos presente que él fue el que mandó a asesinar, a hacer la masacre el 30 de mayo. Y los hijos no son olvidados, siempre están en nuestros corazones y seguiremos exigiendo justicia. Muchas gracias a la mamá de uno de los asesinados. Aquí nos encontramos también con la mamá del monaguillo de León, Saldo Ordomo. ¿Qué tal, cómo está? Bien, bien, gracias a Dios. Hoy, usted como la mamá del monaguillo, de ese chavalo que se volvió un personaje también para los nicaragüenses, y a quienes recuerdan también los nicaragüenses, ¿hoy qué exigen a estas vísperas del 30 de mayo? Bueno, hoy lo que exigimos es justicia, que pues, que haya justicia y tomo en Nicaragua tal luto que no hagamos nada de actividades por la muerte de tantos chavalos y tantos desaparecidos y tantos presos políticos que hay. Tratan de borrar la memoria histórica al declarar feriado nacional, pero es luto nacional para ustedes. Sí, es un luto nacional porque en Nicaragua no podemos hacer nada por Ortega y todo, pues, y toda su familia. También tenemos a la mamá de Carlos Manuel Díaz, también otro de los asesinados. Buenos días, pues, hoy nos unimos a esta marcha. ¿Qué le dice a todos los nicaragüenses que nos están viendo en Nicaragua, que nos están viendo en cualquier parte del mundo? Que aquí seguimos en la lucha y que no vamos a descansar hasta que haya justicia por nuestros hijos asesinados. Daniel Ortega y Rosario Murillo me mandó de regalo a mi hijo el propio 30 de mayo asesinado. Él no era delincuente, él no era delincuente, era un chavalo que trabajaba, dedicaba a sus hijos. Daniel Ortega y Rosario Murillo son culpables de esa masacre el propio 30 de mayo. Es una burla lo que él hizo, el decretar feriado, porque él sabe la masacre que él hizo. El hijo que me mandó a asesinar a mi hijo, me quitó lo más precioso de mi vida. Y ningún 30 de mayo va a ser igual a ese día, porque mi hijo era mi adoración y no era delincuente, él era trabajador y era estudiante. ¿Cómo recuerda a Carlos? Y ya, que te digo, mañana es un día muy duro para mí, porque él me llamaba y me decía, felicidades más en tu día. Y ahora, ¿quién me va a decir? Ortega Murillo y Rosario, Ortega, Daniel Ortega y Rosario Murillo, asesinos. Asesinos, y esto es una burla, en decretar feriado, es luto nacional por todas las madres que asesinaron a nuestros hijos. O sea, por todas las madres que fueron, somos, que nuestros hijos fueron asesinados en distintas fechas. No hay nada que celebrar. Para nosotros, el 30 de mayo, no volverá a ser igual, porque nuestros hijos no están, nuestros hijos no nos volverán a decir felicidades, mamá. Y que sepa, Daniel Ortega, que muchos niños, muchos niños quedaron en la orfandad. Por lo menos, por lo menos mi nieta, la chiquita que dejó él, dice que su papito algún día va a regresar. El hijo es muy duro para mí. ¿Cuál es su nombre, madre? Candelaria Díaz. ¿Sin hijo, cómo se llamaba? Carlos Marcos. ¿Cuándo fue asesinado? El propio 30 de mayo. ¿En qué parte del país? Masaya. ¿En Masaya? En Masaya, por la noche él fue asesinado. Él me lo mandó a las diez y media de la noche, fue el juez asesinado. ¿Cuál es la demanda que hace? Justicia. Yo pido justicia y que Daniel Ortega y Cesario Murillo sean condenados por todos los asesinatos de más de 600 jóvenes. Hoy me encuentro en el exilio. Se agradezco a Costa Rica el apoyo que nos da de poder pedir justicia y poder manifestarnos. ¿Por qué la demanda en Costa Rica y no en Nicaragua? Porque en Nicaragua no hay democracia. En Nicaragua no se puede alzar esta bandera. En Nicaragua no se le puede gritar que él es un asesino. Pero también tenemos a otra de las mamás. Pero tías, su nombre por favor y a qué representa hoy. Carmen Vivas Torres. Soy tía de Faber López Vivas. Hoy en esta marcha, ¿por qué se une? ¿Qué es lo que demanda también? Hoy, mañana 30 de mayo, no tenemos nada que celebrar. Hace cuatro años, el 30 de mayo dejó de ser un día de festividad, un día de alegría para convertirse en un día de dolor, de llanto, en un día donde a las madres se les manchó su día. Hoy estamos aquí demandando justicia para todo nuestro asesinado y también libertad para todos los presos políticos. En la tierra de uno de los asesinados, propiamente el 30 de mayo, lo dejamos con el ambiente que se vive en esta marcha, en apoyo a las madres de Tiradilla, a esas madres que lamentablemente un 30 de mayo perdieron a sus hijos, pero también en apoyo a todas las madres que perdieron sus hijos en el contexto de las protestas de abril del 2018 y también en el contexto de las operaciones limpiezas ejecutadas por los brazos opresores de Daniel Ortega y Rosario Murillo, como fueron sus paramilitares, pero también como fueron las sancionadas policías a mi distra. ¡Justicia! 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 ¡Las madres no se brinden! ¡Existen justicia! ¡Las madres no se brinden! ¡Aретadea, escucha! ¡Seguimos en la lucha! ¡Aretada, escucha! ¡Seguimos en la lucha! ¡Las madres no se brinden! ¡El sí es justicia! ¡Los padres nos olviden! ¡El sí es justicia! ¡Libertad, libertad, libertad, libertad! ¡Libertad, libertad! ¡Justicia, justicia, 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 justicia! ¡Los padres nos olviden! ¡Que sí es justicia! ¡Los padres nos olviden! ¡Que sí es justicia! ¡Fue la ruta! ¡Que se vaya, hijo de puta! ¡Fue la ruta! ¡Que se vaya, hijo de puta! ¡De que se van! ¡Se van! ¡De que se van! ¡Se van! ¡Se van, se van, se van! ¡Y nunca volverán! ¡Se van, se van, se van! ¡Y nunca volverán! ¡Los padres nos olviden! ¡Extigen justicia! ¡Eran estudiantes! ¡No eran delincuentes! ¡Eran estudiantes! ¡No eran delincuentes! ¡Eran estudiantes! ¡No eran delincuentes! ¡No eran delincuentes! ¡No eran delincuentes! ¡Eran estudiantes! ¡Ne han, se van! ¡V dakika! ¡Se van,飲 Dharma! ¡Y nunca volverán! ¡Los padres nos olviden! ¡Viva! ¡Viva! ¡Era delincuente! ¡No era 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 delincuente! Ahí seguíamos el grito de las madres que están acá y el pueblo que les está acompañando marchando exigiendo justicia exigiendo democracia y libertad para Nicaragua es por eso que estamos hoy acá marchando en las calles de San José porque en Nicaragua no se puede porque en Nicaragua no hay nada de derecho en Nicaragua está secuestrada por una dictadura criminal de deshumanidad como lo es Daniel Ortega y Rosario Murillo por eso estamos aquí exigiendo justicia para Nicaragua democracia y libertad ¿Y cuál es la ruta? ¡Y cuál es la ruta! ¡Y cuál es la ruta! ve a la ruta! ¡A ver en que se van? ¡Se va! 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 A ver, a ver, a ver mi pueblo, aquí va una representación del pueblo de Nicaragua, diciéndole a la dictadura de Ortega Murillo, que las madres y el pueblo no se rinden. Vamos a iniciar una ronda de consigna, quiero ver si este pueblo que vamos aquí está un activo. Dice la primera, ¡Democracia sí! ¡Dignadura no! ¡Democracia sí! ¡Dignadura no! ¡No se escucha! ¡Democracia sí! ¡Dignadura no! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Arriba esa bandera! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Escuchen a Tabarca! ¡Si este no es el pueblo! ¡El pueblo dónde está! ¡El pueblo está en las calles exigiendo libertad! ¡Si este no es el pueblo! ¡El pueblo dónde está! ¡El pueblo está en las calles exigiendo libertad! ¡Libertad para los presos políticos! ¡Yo vine porque quise! ¡A mi nadie me obligó! ¡Yo vine porque quise! ¡A mi nadie me obligó! ¡Una clásica! ¡Pueblo únete! ¡Pueblo únete! ¡Pueblo únete! ¡Nos escuchan mi pueblo mi gente! ¡Pueblo únete! ¡Va a caer, va a caer! ¡La dictadura va a caer! ¿Cómo dice? ¡Va a caer, va a caer! ¡La dictadura va a caer! ¡Va a caer, va a caer! ¡La dictadura va a caer! ¡Ligua de la ruta! ¡Que se va la licua pura! Pero gracias por continuar con vosotros en esta transmisión especial que estamos haciendo Nicaragua actual desde San José, Costa Rica, en esta marcha que ha organizado la organización Juntos por Nicaragua, que aglutina a más de 30 organizaciones acá en el exilio, y está presente también Carazo. Carazo dice presente también en esta marcha, vos Lenín también, como uno de los familiares de uno de los asesinados. Aquí estamos hoy conmemorando el 30 de mayo, rindiéndole homenaje a todos esos caídos y apoyando moralmente a las Madres de Abril. Ya que en Nicaragua no pueden manifestarse, no pueden hacer ninguna incidencia, desde el exilio lo estamos haciendo. El 30 de mayo en Nicaragua ya no va a ser igual nunca. Será siempre un día de mucho dolor y tristeza, mucho luto para todos los 30 de mayo. Bueno, Carazo dice presente en esta manta, contame un poco quiénes son parte de los asesinados y de que ustedes también piden justicia. Este es parte de los asesinados que hubieron el día 8 de julio de 2018, día que la dictadura realizó la operación limpieza en Carazo. Aquí estamos, aquí están la mayoría, aquí está Chema, aquí está Gérald Villavicencio, aquí está Jeffrey, aquí está Chema, aquí está Douglas Acevedo, Pucha, Douglas, Vimararia, todos ellos caídos. La mayor parte de sus madres están allá en Nicaragua y desde aquí les decimos que nos solidarizamos con su dolor. La mayoría jóvenes. La mayoría jóvenes, la mayoría jóvenes. Jóvenes que tenían un futuro, la mayoría estudiantes y les mataron sus sueños, sus aspiraciones a estos jóvenes. Les decía a los nicaragüenses que están adentro de Nicaragua para protestar mañana, aunque no se puede protestar, pero lo pueden hacer desde la casa. ¿Cómo lo pueden hacer? Que le cerremos las puertas a la dictadura, que no salgamos a consumir, que hagamos una protesta de consumo, que siempre mantenga la fe y la esperanza que esto va a cambiar. Muchas gracias Lenín, familiar de Chema, uno de los chavalos asesinados en la operación limpieza de ese 8 de julio que dejó luto y mucha sangre en el departamento de Carazo. ¡Viva la hora, viento alto, viento alto de la londera, por todas esas personas que en Nicaragua nos ven! ¡Gritemos! ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva Nicaragua! Aquí está Masaya también, Masaya dice presente, uno de los rostros conocidos acá en el exilio, es el profesor Putoy, profesor Putoy, hoy se solidariza con las madres. Nosotros nos estamos solidarizando con todas las madres, las 19 madres que perdieron a sus hijos hace 3 años por la dictadura de los Ortega Murillo. Nicaragua mañana no celebra un feriado nacional, estamos de luto nacional por los 19 hermanos y las 19 madres que perdieron a sus hijos hace 3 años, hace 4 años, perdón. ¿Qué recuerda ese Masaya el 30 de mayo? ¿Qué sucedió en Masaya el 30 de mayo también? Nosotros el 30 de mayo, la mayoría de los Masayas no fuimos a Managua, nos quedamos en Masaya porque nosotros hicimos nuestra propia marcha. Sin embargo, estábamos atentos a todos los acontecimientos dados en Managua. Los 19 hermanos que fallecieron y las madres que perdieron a sus hijos, producto de los dos dictadores que están en Nicaragua. Y entonces aquí estamos diciéndoles presente a nuestros hermanos que nos acompañan y aquí estamos desde el exilio diciéndoles ni un paso atrás hasta que la dictadura se vaya y caiga. Desde el exilio queremos mandarle un mensaje al pueblo nicaragüense que no le hagan caso a la dictadura. Mañana no es feriado nacional, ellos nos quieren engañar. Mañana lo que tenemos es luto nacional, producto de los 19 hermanos. También nuestra solidaridad con el padre de Rolando Álvarez y el padre Jarvin Padilla, ambos que están siendo asediados y perseguidos por la dictadura de los Ortega Murillo. Muchas gracias, profesor Putoy. También vemos aquí que está Ana Quiroz de la Unidad Nacional Azul y Blanco y es del Consejo Político. Ana, solidarizándote con las Madres de Abril, vos que fuiste también víctima. Sí, estuvimos en esa marcha, vimos, nadie nos contó, vimos los cadáveres pasar, vimos la sangre de los jóvenes y eso no se olvida. Y por ello pedimos justicia, pedimos castigo para los asesinos y castigo para los que dieron la orden de atacar a una manifestación pacífica. Que no le estaba haciendo daño a nadie. Ese día murieron 19 jóvenes y más de 200 personas fueron heridas. Para todos ellos, para todas ellas pedimos justicia para sus familias y para las familias de todos los asesinados y de todas las víctimas, que es también el exilio es víctima de esa represión. Aquí no estuviéramos si no fuera por la represión. No nos vinimos porque queríamos, nos vinimos porque nos sacaron. Ana, ¿qué recordás de ese 30 de mayo? Vos que estabas en esa marcha. Primero, la gran alegría de juntarnos, de encontrarnos tantos miles de personas. Y en segundo lugar, el pánico que había cuando empezaron a sonar los disparos y empezamos a ver los primeros heridos que pasaron, que después empezaron a ser muertos. Esa es la mayor impresión, pero lo primero es la gran alegría de ver semejante tamaño de marcha, semejante energía que estaba concentrada ese día en las calles de Managua, de Estelí, de León y de otros lugares del país. Muchas gracias, Ana. Bueno, también en esta marcha, que son en homenaje a las madres de Abril, a esas madres que perdieron a sus hijos, que le fueron asesinados sus hijos. También esta marcha va en apoyo a los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, en apoyo a los sacerdotes de la Iglesia Católica Nicaragüense, que ha sufrido y ha vivido en carne propia el asedio y la persecución de esta dictadura criminal, de esta dictadura de Rosario Murillo y de Daniel Ortega. Pues hoy, acá también se están solidarizando con la Iglesia Católica y es por eso que llevan esta carta en la que dicen no más persecución a la Iglesia. Las madres junto al pueblo no se rinden y sobre todo, pues va ondeando esa bandera amarilla, esa bandera blanca que representa a la Iglesia Católica. Vamos a conversar con los protagonistas. Esta marcha también va en apoyo a los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica de Nicaragua está siendo perseguida, no desde ahorita, desde 2018, así como Monseñor Báez se vio obligado a salir del país. Ortega está presionando para que más obispos salgan de fuera del país. Aquellos obispos que siempre han estado al lado del pueblo, al lado de la población más desposeída, estamos diciendo presente, el pueblo está con ellos también. Muchas gracias. Vamos a hablar también con uno de los organizadores, el doctor Medina. Bueno, doctor, un poco su valoración a esta marcha. Decíamos que no iba a estar rala, pero vea, aquí está el pueblo también respondiendo, solidarizándose con las madres. Así es, eso significa para nosotros que la decisión que tomó el pueblo de Nicaragua hace cuatro años, en abril de 2018, es una decisión irreversible, es una decisión con una determinación, en el sentido de que esta lucha no va a culminar hasta que logremos sacar a la dictadura. Cuatro años después, que todo mundo está agotado, está cansado, aquí estamos diciéndole presente al pueblo de Nicaragua, haciendo precisamente todo aquello que ellos no pueden hacer a lo interno por ser víctimas de la represión. Doctor Medina, usted que está acá desde el exilio también y de la diáspora de nicaragüenses acá en Costa Rica, ¿cuál es el mensaje que le envía a los nicaragüenses que lamentablemente mañana no pueden salir a protestar, no pueden decirle un no a Daniel Ortega, a Rosario Murillo, porque ya sabemos que está la sancionada policía, asamilista, están los paramilitares asediando y reprimiendo al pueblo? El mensaje es un mensaje de esperanza, seguimos nosotros haciendo todo aquello que ellos no pueden hacer a lo interno, estamos coordinando con las organizaciones a lo interno del territorio y estamos haciéndole un llamado a la resistencia pasiva, en el sentido de que se unan a lo que es un paro de consumo. Allá no se puede salir a manifestar, pero sí podemos quedarnos en nuestras casas este 30 de mayo, haciendo notar que hay un descontento popular, que se le está diciendo nuevamente no a la dictadura, como se hizo el 7 de noviembre pasado, y le estamos llamando a que hagan un paro de consumo y se limiten a servicios básicos y a productos básicos, que no le demos alimento a la dictadura para seguir reprimiendo, que bajemos nuestro consumo de combustible, que bajemos nuestro consumo energético en general. Bueno, también el apoyo a la Iglesia Católica, doctor. Así es, el día de hoy hemos querido nosotros pues también mandarle nuestras muestras de apoyo a la Iglesia Católica, en especial a Monseñor Rolando Álvarez, que ha sido víctima recientemente de la represión. Aquí estamos diciendo, presente, levantando la bandera de la Iglesia, pidiéndoles que por favor sigan alzando su voz, que no se callen, son dentro de las pocas voces que aún quedan a lo interno de Nicaragua, y queremos que sigan levantando esa voz en pro del pueblo de Nicaragua. Muchas gracias al doctor Medina, platicando con nosotros acerca de esta marcha, que todavía continúa sobre la avenida Segunda, y vamos llegando ya, estamos como a 500 metros de la Plaza de la Democracia, donde va a culminar esta marcha. Gracias por su fiel atención, gracias por estar con nosotros acá en Nicaragua Actual, llevándole a todos ustedes estas imágenes de la marcha en apoyo a Madres de Abril.